La oposición últimamente, maestro Paco Cruz, ahorita acabamos de tocar el tema PRI con Alejandro Moreno, pero debo de decir que es más divertido el de Marco Cortés. Quiero reproducir junto a usted y para la audiencia un video que es muy corto, pero que a mí me genera mucha risa, porque es Marco Cortés contra Marco Cortés. El Marco Cortés del 2016 contra el Marco Cortés del 2024. Si le parece, vamos a ver y escuchar. Decirlo con toda claridad, Donald Trump no es bienvenido en México, mientras no pida disculpas públicas. A los mexicanos los llamó asesinos, nos llamó violadores. A los mexicanos se les merece respeto y el titular del Poder Ejecutivo, si lo invitó, primero nos tuvo que haber informado. Y para que hubiera venido, el señor Donald Trump tuvo que haber pedido disculpas y se tuvo que haber desistido de su intención de hacer un muro. Aprovechemos la buena voluntad que parece tener el presidente electo Donald Trump de entrarle al toro por los cuernos con el crimen organizado en México en un acuerdo coordinado, basado en nuestros acuerdos internacionales y con el respeto a los derechos humanos. ¿A qué Marco le hacemos caso, estimado maestro? O a lo mejor hasta las piedras cambian de parecer. Mira, es que es un caso muy curioso. Sí, en aquella ocasión es un Marco y ahora otro. Pero primero, mira, hay que encuadrar qué está pasando con Marco, con Lili Telles. Están pidiendo una intervención armada de Estados Unidos. Sí, abiertamente. ¿Por qué? Pues porque tenemos un gobierno que a ellos no les gusta. La 4T, ahora en Claudia Chimón Pardo. Pero mira, hay muchas discusiones, pero vamos a centrarla. ¿Encuadra en las tipificaciones de traición a la patria por solicitar la intervención de gobiernos extranjeros en la solución de los problemas mexicanos? Sí, hay que tener el primer acceso al artículo 123 del Código Penal, que tipifica la traición a la patria. Hay multas por 50 mil pesos y hay condenas de cárcel. ¿Quiénes cometen? Y ahora después entramos al fondo. ¿Quiénes cometen traición a la patria? Bueno, quienes realicen actos contra la independencia, la soberanía o integridad de la nación mexicana con la intención o finalidad de someterla a persona, grupo o gobiernos extranjeros. ¿Está haciendo eso Marco Cortés? ¿Está haciendo eso Lili Telles? Es abiertamente sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que, más allá de los acuerdos, más allá de todo, una vez que le demos entrada a Estados Unidos y se la damos, por ejemplo, ¿a qué vamos a quedar sometidos? ¿A quién? Al gobierno y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay otra intencionalidad política. También están sujetos o tipifican los delitos a quien tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas que ellos están, lo que están pidiendo en esencia es la entrada del ejército de Estados Unidos bajo las órdenes de un Estado extranjero, sería bajo las órdenes de que otra del imperio, del imperio, o que se coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México. Entonces, hay otras consideraciones, otros supuestos previstos en el artículo 123 del Código Penal. Ahora, ¿qué están pidiendo o qué está pasando con Marco Cortés y con María Lili del Carmen Tello García? Ese es nombre completo. Ellos, velada o abiertamente, están exigiendo llegar a un acuerdo con la Casa Blanca. Un acuerdo con la Casa Blanca para que ayude con las fuerzas especiales que serían los Marines de Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales en México. ¿Cierto? Ya, eso es concretito. Eso es concretito. ¿Saben lo que están haciendo o no saben lo que están haciendo? Dicen ellos que no piden una inversión de Estados Unidos. Las invasiones modernas, Manuel, no van a ser como las de antes, pero sí van a ser a través del envío, por ejemplo, del bombardeo con misiles, como lo ha puesto Donald Trump, misiles Patriota o misiles Patriot, y podrían bombardear cualquier cosa. Estos dos personajes urgen verdaderamente, claman que el Congreso de la Unión de México declare como grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico u organizaciones del crimen organizado. Dicen ellos porque Morena sembró la violencia en el país. La realidad es que una legislación del Congreso mexicano en ese sentido, o un decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también en ese sentido, ¿para qué serviría? De pretexto para que un presidente desquiciado como Donald Trump envíe incursión, ordene incursiones armadas a algunos sectores del país, a algunas zonas, o dé la orden de disparar misiles a Patriota a lugares que ellos quieran. Mira, están dándole ideas, están retomando ideas de Trump que no son nuevas y que ellos conocen bien. En 2020, un grupo de republicanos extremistas le metió la idea a Donald Trump de que podían bombardear a México en algunas zonas. Y ese año, ese año tomó forma en el despacho VAL, en la oficina presidencial de Estados Unidos, la idea de que sí pueden bombardear a México. Yo recuerdo, no te lo digo porque yo lo, esto lo dijo, lo dijo, no me lo estoy inventando, lo dijo Mark T. Esper, que fue segundo secretario de defensa del primer gobierno de Donald Trump. En un libro que publicó, él dijo que Trump personalmente le planteó la posibilidad de bombardear a México con misiles Patriota, ¿sí? Y él, Mark T. Esper, le da forma, le da forma a las peticiones, a solicitudes de Donald Trump en un libro que publicó después en 2022 que se llama Juramento Sagrado y que después le da forma con apoyo del New York Times. De hecho, New York Times es la editorial del libro de Un Juramento Sagrado. Y dice Mark T. Esper, la verdad es que yo iba a renunciar, pero no renuncié porque todo mundo en la Casa Blanca prácticamente estaba loco. Trump estaba rodeado de locos. Esas ideas peligrosas, imagínate, llegan a la boca de Lili Tellez, de Marco Cortés. Entonces, ¿qué están haciendo? Están incendiando esa llama que tiene Trump, están acicalando, están azuzando a que haya incursiones armadas, sea por efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o a través de bombardeos en ciertas zonas. En aquella ocasión, en 2020, Trump le planteó a su secretario de Defensa, que era Mark T. Esper, era el secretario de Defensa, discúlpame, le planteó por qué no los bombardeamos, por qué no disparamos algunos misiles patriotas y sacamos a los laboratorios en silencio y después nosotros negamos los bombardeos. Así que eso están alimentando personajes como Marco Cortés y Lili Tellez. Están tratando de dar idea a un loco peligroso que llega a la Casa Blanca. Antes del lanzamiento de un juramento sagrado, Mark T. Esper hizo una serie de confesiones sobre las locuras de Trump en México, en México o para México. Así que están Lili Tellez y Marco Cortés, están alimentando y bombardeando esa idea del terrorismo que yo he aclarado muchas veces. No hay terrorismo en México o de narcoterrorismo. Mira lo que yo les platico, con narcoterrorismo no hay por qué. Yo viví en Colombia en los años 80 cuando verdaderamente sí había narcoterrorismo a través del cártel de Medellín con Pablo Escobar Gaviria, Carlos Leder, Gonzalo Rodríguez Gacha, que tenían, además de la idea de controlar todo el narcotráfico, tenían la idea de controlar el Congreso o el Parlamento de Colombia. Pablo Escobar Gaviria era congresista, era congresista. Carlos Leder tenía un programa político para que los narcos se apoderaran y tú recuerdas, bueno, seguramente lo has leído, los bombazos, los atentados en Colombia, narcoterroristas, tenían víctimas 100, 200. Había bombazos todos los días prácticamente y el otro terrorismo es el de Perú, que lo viví con Sendero Luminoso y Abimael Guzmán. Estos grupos declararon abiertamente la guerra al Estado peruano. Aquí tenemos grupos de narcotráfico que tienen una violencia que es grave. Es grave, no hay que minimizarla, pero no tienen ningún cártel de la droga, un programa político o una agenda política que diga nos vamos a apoderar del Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y luego vamos a llegar a la presidencia de la República, que ese era el programa de los cárteles históricos en Colombia y de capos como Pablo Escobar Gaviria. Aquí no lo tenemos. No hay un capo que le declare la guerra al gobierno mexicano, a la Procuraduría, al Poder Judicial, a los gobernadores. Tenemos violencia, violencia pura que puede tipificarse como narcoviolencia o necropolítica. Sí, este ya está bien tipificado, pero tenemos aquí a dos personajes en este momento, Marco Cortés y Lili Telles, que están en una especie de campaña abierta para tratar de meter miedo. Tenemos narcoterrorismo. Mira lo que pasó en Guanajuato, los dos coches bomba. ¿Cuántos muertos hubo? Nada. Yo, para mí, con lo poco que hay de evidencias hasta ahora, para mí fue una programación panista para sembrar esa narrativa de que tenemos narcoterrorismo. No dudo que en algún momento se pueda dar, pero en este momento lo que han encontrado no tipifica como narcoterrorismo. Y mira, Lili Telles, finalmente Lili Telles y Marco Cortés están retomando una vieja idea del senador Lindsey Graham de Carolina del Norte, quien desde mil novecientos, discúlpame, desde dos mil veintidós, desde dos mil veintidós, insiste que Estados Unidos tome el control de diversas zonas de México a través de bombardeos o disparo de misiles patriotas. Graham y otros senadores republicanos extremistas apoyan desde dos mil veintiuno la idea de que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervengan en suelo mexicano, dicen ellos, para la destrucción de laboratorios que fabriquen drogas, sobre todo a fentanilo, no sé, no recuerdo, no sé si lo recuerdas, pero por ejemplo, en marzo de dos mil veintitrés, Graham presentó una iniciativa propia a nombre de él y otros nueve senadores que se llamaba Ley Narcos que buscaba designar a nueve cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que están diciendo Lili Telles y Marco Cortés, este, y qué pretendía esta iniciativa de ley que presentó Graham con los otros nueve senadores extremistas de Estados Unidos permitir que los cárteles mexicanos fueran perseguidos en suelo mexicano con el uso de las fuerzas armadas de Estados Unidos y que se creara en Estados Unidos un organismo especial que sería de contraterrorismo para combatir a los narcos mexicanos en suelo mexicano, es decir, tú tienes ahí, están retomando Lili Telles y yo digo literalmente porque conozco la iniciativa de Lindsay Graham, están retomando la iniciativa para pedir que intervenga un gobierno extranjero con las fuerzas armadas o con la fuerza de misiles en este caso, así que se configura, son traidores a la patria, sí, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues porque están, porque tienen un odio gratuito por la 4T y mira, este, yo recuerdo mucho en el gobierno de Peña y de Calderón, en los dos gobiernos, en este país verdaderamente había una especie de guerra civil en la que el Estado mataba abiertamente, mataba abiertamente a cualquiera y ninguno, ningún personaje del PAN, del PRI, nunca se atrevió a solicitar la intervención armada de Estados Unidos, desde 2006, diciembre de 2006, cuando Calderón declaró la guerra armada a los cárteles de la droga, nadie, nadie, y que lo veíamos muertos en la calle todos los días, hoy la violencia no la vemos todos los días, hoy sí, sí, hay en este momento hay una violencia dirigida en Sinaloa, por ejemplo, en Acapulco, en Guerrero, en Guerrero, hay una violencia dirigida por reacomodos de los cárteles en Sinaloa por la intervención de la DEA, pero, hoy la están pidiendo, están pidiendo esa intervención, pero cuando en 2006 se declaró la guerra, nadie dijo nada, y mira, yo recuerdo mucho que en 2015, el índice de paz global, una institución que elabora el Instituto para la Economía y la Paz, un organismo internacional, advirtió que México era el país más violento de América Central y del Caribe, y el segundo en todo el continente, y nadie pidió la intervención, la intervención del gobierno de Estados Unidos para lanzar misiles, en esa época, por ejemplo, se documentó, y esto lo documenté incluso yo, el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo que solicitar, al margen de todos los peros que le encontremos y todo lo demás, tuvo que solicitar 3.500 millones de dólares para comprar armamento para combatir la guerra que le había dejado Calderón y que el país se le estaba incendiando, y nadie, nadie nunca pidió la intervención de Estados Unidos, había que reguero de cadáveres, masacres, cosas clandestinas, ¿cuántas masacres en el gobierno de Calderón? 72, 72, creó Calderón el cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, se asociaron con el cártel de Sinaloa, y nadie, nadie pidió o solicitó la intervención de fuerzas extranjeras, este, así que miran, no hay, no hay en este momento otra cosa sino odio abierto contra el gobierno de Claudia Shein Mopardo para tratar de desestabilizar, ¿tú recuerdas cuando empezó el gobierno de Andrés López Obrador? ¿qué pasó? había intentos diarios, conspiraciones para tratar de desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hoy se han acentuado las cosas, piensan que hay debilidad en el gobierno de Claudia Shein Mopardo, lo que yo discuto no es cierto, si algo tiene Claudia es que no es suavecita y que hay un descontrol en este momento, primero por intervención de la de Andrés Manuel. Justamente eso le quiero preguntar, la postura, el posicionamiento, la estrategia que va a tomar Claudia Shein Mopardo, considerando que dentro de su gabinete pues hay tres cancilleres, naturalmente Juan Ramón de la Fuente, Alicia Bárcena y Marcelo Ebrard, todos en algún momento cancilleres o presentemente cancilleres, secretarios de relaciones exteriores, adicionalmente que Claudia ha tenido un privilegio que por ejemplo solo Javier Milei sueña, tener una conversación telefónica con el presidente Trump ya en esta figura como presidente electo y adicionalmente que se convierta en una de las primeras en ser invitadas personalmente por Trump a su toma de protesta. muchos en México le están apostando al pleito a pues sí a la confrontación política entre Trump y Sheinbaum justo como también esperaban que se diera esta confrontación entre Trump y AMLO de tal manera que yo le pregunto Paco que ahora en este famoso piso segundo piso de la 4T pues cuál debe de ser la estrategia ya conociendo al personaje en cuestión Mira Manuel yo por lo que he visto y lo que vi ayer y lo que vi después de las elecciones del martes en Estados Unidos es que Claudia Sheinbaum Pardo tiene muy bien estudiado Donald Trump no quiere decir que va a ser una relación fácil con Trump nada es fácil yo te decía en 2020 en la Casa Oval nace la idea de lanzar misiles patriotas a México este no va a ser una relación fácil no nada es sencillo con un Trump que además verdaderamente yo creo que algunas cosas sí las va a cumplir por ejemplo deportación de millones de personas sí pero tampoco es un loco que trague lumbre mira puede cumplir hasta cierto punto hay que recordar que Estados Unidos tiene una economía histórica basada en los migrantes indocumentados es histórico en el momento que Trump a toque los intereses de todos esos personajes adinerados que explotan a los a los migrantes latinoamericanos van a pegar de brincos ahora millones de latinos votaron por Trump por una razón porque están cansados de la inflación en el momento que Trump imponga una serie de aranceles muy altos a productos mexicanos pues quién va a pegar de brincos los mismos electores que le dieron la espalda a Joe Biden entonces mira este es un juego como de vencidas pero hay que entender que la narrativa en México va a ser muy fuerte va a ser exagerada grotesca incluso ¿por qué? pues porque quienes controlan los viejos medios de comunicación personas y periodistas ilustrados como los llamaba Genaro García Luna que están enojados con la 4T que han fallado en todo pero van a alimentar esa narrativa de angustia de sensación de miedo van a alimentar el odio y para tratar de que de debilitar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo creo que ella ya te digo por lo que he visto en estos días después del triunfo de Trump ella ya tiene muy bien estudiado tiene allí a Marcelo Obrard que lo conoce bastante bien es decir hay ya el México de hoy no es el mismo de antes tuvimos ya un presidente que nos enseñó cómo negociar con ellos mira ¿por qué? ¿por qué esa narrativa de los viejos medios corporativos o de esa prensa chayotera como la llamaba el presidente López Obrador con toda la razón del mundo? ¿por qué? pues porque estaban acostumbrados a que todos los presidentes de México todos se vendían a Estados Unidos teníamos tuvimos cinco presidentes Adolfo Ruiz Cortines Adolfo López Mateos Gustavo Díaz Ordaz Luis Echeverría y José López Portillo que estaban bajo salario de la de la CIA cinco y luego tuvimos de Miguel de la Madrid Enrique Peña Nieto presidentes que estaban al servicio de la Casa Blanca que le entregaron el país a Estados Unidos le entregaron el país a España esa vieja prensa está acostumbrada a eso pero en ese proceso esa vieja prensa se llenaba los bolsillos o las cuentas bancarias del dinero del Estado que ahora ya no tienen así que vamos a ver esa narrativa pero yo lo que he visto hasta ahora es una presidenta este muy tranquila muy calmada que entiende cuál es su papel y que verdaderamente no les ya sabe que aquella vieja prensa no influye para nada no tiene nada que ver y que va a seguir vociferando pero está ahí esa prensa va a ser irrelevante como ha sido hasta ahora intrascendente y está minimizada a lo mínimo que puede caer Manuel así que yo digo Claudia sí va a recibir presiones del gobierno de Trump abiertamente va a haber problemas pues es un personaje está loco está fuera de sí y tiene que hacer un papel cumplir algunas promesas que hizo pero la verdad es que tampoco es un loco que trague lumbre ¿por qué? porque él ya vio lo que pasó con los demócratas en las elecciones pasadas le dieron la espalda a Trump a Joe Biden y a Kamala Harris por cuestiones de 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 dinero no se trata la macroeconomía está bien la economía la microeconomía está muy bien pero el pago de impuestos no la inflación no entonces los primeros afectados imagínate con aranceles quiénes serían esos consumidores Manuel esos consumidores ahora le voy a hacer una pregunta mala leche dirían de mala fe maestro Paco Cruz no le parece curioso que en plena guerra comercial ahorita donde Elon Musk que fue el principal benefactor de Trump en esta campaña está queriendo mover los Teslas a nivel mundial el gobierno de Claudia Sheinbaum anuncie que Toyota gigante asiático va a invertir mil cuatrocientos millones de de dólares en nuestro país en plan de o sea sí está muy bien pero acá mis amigos de Asia se están portando a todo dar mira sí tienes razón y es eso iba a ser mi segundo paso y si Estados Unidos Donald Trump y su equipo incluidos los 10 hay que mira no he visto la lista pero nada más hay que verla cuánto ganaron con la elección de Trump los principales multimillonarios de Estados Unidos pero ellos saben que este que el mercado chino y que el mercado de los BRICS que encabeza Rusia tienen o están esperando para darle una dentellada literalmente hablando al mercado comercial mexicano así que Estados Unidos sabe que eso puede pasar podemos tener problemas así sí podemos siempre se puede con un presidente como Trump pero ahí están los mercados chinos están los BRICS y yo te decía tenemos el segundo presidente ahora una mujer Claudio Chimapardo que sabe que no se van a entregar no se van a vender a Estados Unidos y Trump sabe por otro lado que quiebra a los presidentes de cualquier parte del mundo cuando les habla fuerte cuando les da un golpe sobre la mesa y lo disfruta con Andrés Manuel a López Obrador pueden decir lo que quieran incluso yo leí de unas tonterías que recibía López Obrador órdenes de Donald Trump yo lo veo diferente digo los pudo enfrentar bien López Obrador pudo lidiar bien con Trump lidió muy bien con Joe Biden y ahora es el trabajo de Claudia Chimapardo y tiene tú lo dices ahí tiene una mesa de relaciones exteriores que puede responder bastante bien y mira nada más para que sepan para los olvidadizos para los olvidadizos en 2006 en 2016 el Senado de la República le autorizó a a Enrique Peña Nieto cambios a la ley reglamentaria del artículo 129 de la Constitución que le daban a Peña que le daban a Peña poderes para decretar el estado de excepción suspender las garantías individuales y el orden legal y criminalizar a la protesta social así que tienes ahí una respuesta completa China lo que hicieron Peña lo que hizo Calderón y Trump al final te digo sí va a ser duro pues sí está loco está loco pero él tiene que ver por quién no sólo los electores sino aquellos personajes que lo llevaron como Elon Musk que lo llevaron a la presidencia de Estados Unidos y qué es lo que les interesa el dinero Manuel el dinero y México representa un mercado que hoy es su primer socio comercial y un mercado de 130 millones de personas que todos los días gastan dinero incluso en las fábricas comercios de Estados Unidos y mira y para en ese contexto de lo que dices nada más hay que ver la visita de Larry Pink sí que es representante de uno de los fondos que más dinero invierten por lo menos nueve billones de dólares no miles de millones estoy hablando en dólares para ellos recuerda que ellos le quitan un cero pero tiene un fondo de casi cercano a diez billones diez trillones de dólares para los estadounidenses eso es una locura y Claudia lo sentó el mismo día que gana Donald Trump la presidencia de Estados Unidos y luego tú dices recibe promesas de inversionistas de Japón de ciertas cantidades que son considerables creo que está haciendo su juego Claudia lo está haciendo muy bien y de momento tiene problemas en algunas zonas como Sinaloa porque el brazo de la DEA está ahí claramente pero lo van a controlar en la Guerrero ya saben el problema es viejísimo es antiquísimo pero eventualmente lo van a controlar Profe Paco Cruz le agradezco mucho estos minutos para el auditorio de los reporteros MX un privilegio ser testigo en primera fila de su análisis y ojalá nos veamos muy pronto ya sea a través de este medio o de otro que igual hace falta irnos a comer algún día relajarnos ya que viene la época decembrina ya relajado 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 dirían por ahí muchas gracias Profe en donde lo podemos encontrar en redes ya nos veremos y ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en la X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y seguramente que iremos a esa comida Manuel o otra cosa así que un abrazote y nos vemos pronto Manuel pásale bien por favor muchas gracias por la invitación abrazote y buen fin de semana Profe cuídese mucho estamos en contacto